El gallito feliz no está tan feliz, y es que ya se supo, ya se confirmó que Cristian Castro se encuentra nuevamente solterito. Así es, el torrido romance que inició a principios de abril con Ingrid Warner ya terminó, pues luego de su romántico viaje a Europa salieron a la luz los rumores de que el amor comenzaba a acabarse. Y pese a que Ingrid salió hace poco a decir que todo estaba bien, ya es oficial que cortaron. Fue la propia Ingrid quien dio a conocer esa noticia en un programa de Telemundo. Eso sí, aseguró que terminaron en buenos términos. ¿Será que regresan? ¿Y qué creen? Hasta confesó que Cristian ya se regresó a Argentina a continuar con sus shows, mientras que ella retornó a México. ¿Acaso ya en Argentina se reconciliará con Mariela Sánchez? Pese a todo, Ingrid asegura que atesora los momentos al lado de Cristian. Hasta dice que lo sigue amando. A Cristian lo amo. Siempre recordaré todos los lindos momentos de esta relación. Ingrid Wagner Ay amigos, todo apunta a que la relación se terminó porque sus vidas no son compatibles. Cada uno vive cosas muy distintas. Fue siempre increíble conmigo, atento, caballeroso, buena persona, solo que no puedo seguir el ritmo suyo. Tengo mis hijos, mi trabajo, una vida que me demanda muchísimo, lo amo y guardaré lo vivido como un hermoso recuerdo en mi corazón. Ingrid Wagner ¿Creen que en algún futuro regresen? ¿O será que este amorío solo fue un curita de la relación con Mariela? Gracias. Gracias.